sano para toda la familia en la terapia de la mañana esta es la 1160 AM esta es la terapia de la mañana en vivo a través de la 1160 a través de nuestro canal en Youtube a través de Roku, a través de Facebook estamos en vivo en todas las plataformas bueno, señores y señores quiero hablar sobre este tema que tengo para ustedes es los faltos de fe los faltos de fe es el tema que quiero hablar esta mañana faltos de fe no sé por qué ayer estaba con mi libreta de anotaciones yo tengo como tres libretas esta es la de Prayers aquí está la de las oraciones esto es lo que yo cada vez que me pasa algo en el día que yo considero un milagro lo anoto aquí tengo la libreta de las promesas que es esta aquí yo escribo en mi libreta de las promesas amigos, los que nos están viendo en Youtube todas las cosas que yo le pido a Dios y que todavía no se han cumplido y tengo adicional la libreta de las anotaciones en la libreta de las anotaciones yo escribí aquí un tema que, déjame ver si ustedes lo pueden ver ahí faltos de fe adiós, déjame ver faltos de fe ese fue el tema que puse faltos de fe y no sé no tengo ni idea de cómo comenzar este tema Héctor Samuel porque porque todos hemos en algún momento hemos sido faltos de fe hemos tenido hemos tenido faltas de fe de hecho buscaba algo que sustentara lo que yo quiero hablar y encontré dos historias que están en el mismo capítulo de Mateo las dos están en el mismo capítulo una una es de cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca él estaba dormido entonces comenzó la barca a moverse de lado a lado había una tormenta había una una situación bien difícil allí en el en el mar y de momento los discípulos empezaron a gritar señor sálvanos que nos vamos a ahogar Jesús se levantó se despertó y y lo primero que dijo fue hombres de poca fe ¿por qué tienen tanto miedo? y Jesús se levantó reprendió las olas le dijo al mar cálmate el mar se calmó creo que hasta el sol salió creo que hasta las gaviotas los pajaritos empezaron a cantar todo esto o sea entonces esa es la primera historia ¿por qué tienen tanta? esa es una de las historias ¿por qué hombres de poca fe le dijo? la otra fue la de un centurión que está ahí en el mismo capítulo que dice el centurión va a buscar a a Jesús y le dice no merezco que entres bajo mi techo pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y tengo soldados bajo mi autoridad era un sargento un capitán algo así y cuando le digo a un soldado ve allá él tiene que ir cuando le digo ven él viene cuando le digo haz esto él lo hace así que como él estaba reconociendo la autoridad de Jesús sobre los aires y le dijo con una sola palabra tuya pues mi siervo se sanará y Jesús mira lo que dijo les digo les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe o sea cuando dice no he encontrado a nadie en Israel estaba ahí puso a los discípulos a María a José a todo el mundo dijo no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe entonces yo digo los faltos de fe como se aumenta nuestra fe pues posiblemente nuestra fe aparte de creer necesitamos ver el milagro ok el centurión en primer lugar sabía que él como líder él daba órdenes y le respondían los discípulos le dije cuando tenían miedo de ahogarse su fe fue aumentada cuando vieron el milagro de que la tormenta se calmó cuando yo digo faltos de fe yo quiero que ustedes nos ayuden a nosotros aumentar nuestra fe como aumentamos nuestra fe escuchando 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 historias de otros le voy a pedir a todos ustedes que sean breves en los en los en sus llamadas porque quiero darle paso a mucha gente y y lo que quiero escuchar son testimonios testimonios que puedan aumentar nuestra fe a usted le pasó algo que usted considera que es un milagro a usted le pasó algo que usted dice oye yo voy a contar esta historia porque yo sé que esta historia va a ayudar a aumentar la fe de otros incluyendo la fe de ray cruz que a veces de vez en cuando se tambalea y necesita un un empujón vamos a la el número de teléfono cuatro cero siete nueve treinta once sesenta por favor sean breves en la llamada vamos a la primera línea buenos días sí buenos días marlene primero la convicción de lo que uno ves y la certeza de lo que tú esperas ese es el concepto de fe según hebreos once versículo uno para un científico verdad el saber que maría fue concebida el espíritu santo porque él cree que eso no es posible entonces la fe que es la fe hermano sí pero marlene de lo que tú no ves marlene estamos estamos claros en que la fe pero si no sé si escuchaste unos minutos atrás lo que quiero es testimonios gente que nos pueda decir contar cosas maravillosas milagrosas que le hayan pasado que pueda ayudarnos a los demás a aumentar la fe bueno yo un día estaba en ayuno hermano y levanté la mano había un ladrón que me quería saltar y levanté la mano en el nombre de Jesús y el ladrón cayó tuve eso un milagro gracias marlene por tu llamada cuatro cero siete nueve treinta once sesenta cuatro cero siete nueve treinta once sesenta ven acá Héctor Samuel a ti te han te han pasado también cosas que tú dices si esto la gente se entera de momento su fe puede aumentar claro que sí yo creo que no lo he contado aquí pero yo yo he recibido sanidad divina gracias al señor o sea has estado enfermo de alguna situación y pues de momento no tienes nada sí claro primeramente me cuentan mis padres que cuando yo era bebé en un momento me dio una fiebre bien fuerte obviamente yo era muy pequeño yo no recuerdo pero sí me me dicen de que este estuvieron preocupados por mí porque la fiebre me atacó muy fuerte sin embargo hicieron una oración y al instante esa fiebre me dejó también sí tengo un testimonio de que yo tenía yo padecía de hipoglicemia sin embargo y me dieron síntomas bien fuertes por ejemplo mareos bien fuertes no podía comer azúcar este desbalance en cualquier momento sin embargo recuerdo que en una ocasión en un retiro campamento al que fui el predicador el predicador Dios lo utilizó para dar esta palabra y decía de que todo aquel que quisiera sanidad pasar al frente y yo poniendo mi fe en el Señor pues así mismo recibí esa palabra y al instante y lo tengo comprobado por los médicos gracias al Señor desde ese momento no me ha vuelto a dar ningún síntoma de de hipoglicemia ni mareos ni que me baja el azúcar ni nada por el estilo lo cual me gusta porque ahora mientras tú estás en ayuno yo puedo comer bizcocho pastel puedo comer vamos con la próxima llamada vamos con la próxima llamada puedo comerme mi cafecito con azúcar lo que sea mientras tú no puedes vamos con la próxima llamada adelante Héctor Samuel la terapia de la mañana buen día buenos días a todos hola buenos días marinela que bueno que estás ahí tranquilita pero esa no es mi marinela como siempre adelante bueno yo tengo unos cuantos testimonios pero me voy a cuéntanos uno porque tenemos poco tiempo cuéntanos uno sí, sí hay poco tiempo yo lo sé bueno yo soy balsera ok tú llegaste en una balsa desde desde Cuba me tiré ocho ocho veces por el mar ok entonces voy a ser breve breve porque otra opinión de otras personas puede ayudarnos a mucho mire yo una de las tantas veces que me tiré por el mar con un grupo de personas yo fui a nos dejaron abandonada a mí a una señora abandonada al grupo de personas nos dejaron abandonada en la orilla del mar en un lugar desconocido yo sabía que era fuera de mi pueblo en el mar ahí pero resulta ser que la señora que nos dejaron abandonada a mí a ella yo yo le dije señora yo no puedo casi caminar porque yo tengo mi impedimento mi condición y usted está vestida como si fuera un hombre entonces usted aguante yo me voy a aguantar de usted y van a creer que yo soy una nosotros somos una pareja que venimos de un campo de esto y no nos va a pasar la policía no nos va a agarrar y así mismo fue entonces caminando un buen tramo yo miré al cielo y le dije ay Jesucristo que tu luz me alumbre el camino porque me estaban doliendo mucho los pies con las heridas que yo tenía entonces dando unos pasos increíbles pero cierto fíjate que yo eh marinela si tenemos tengo dos personas más en línea que también quiero darle paso pero prácticamente pudiste hacer el camino si dando un paso me apareció una una un hombre en una bicicleta y le dije me dijo oye no cojan ese camino no cojan ese camino porque van a tener problemas coge otro camino y enseguida llegamos a la carretera excelente excelente alto seguido alto seguido venía el grupo que nos dejó abandonada a mí a la señora esa porque nosotros somos eran unas personas mayores dice pero como ustedes llegaron aquí y digo porque mi Dios es grande así es que bueno marinela por tu llamada tenemos a tenemos a verónica también en línea con nosotros verónica adelante la terape de la mañana buen día bueno buen día hola cómo están muy bien verónica cuéntanos tu testimonio a mí me encanta contar ese testimonio porque yo tuve o sea yo fui sanada por el señor pero también gracias a la fe de mi papá no porque él estaba acá en Estados Unidos y yo estaba en México y me iban a hacer una cirugía y me acuerdo que un día él me dijo yo voy a orar por ti para que para que cuando tú llegues ahí al quirófano te digan o cuando llegues ahí te digan no usted ya está operada y fíjate que ya tenía todo listo para la operación y todo y resulta que tal cual así como dijo mi papá que lo pidió pues tal cual así llegué y me dijo el doctor oiga pero usted aquí ya se ve que está operada aquí ya no se le ve ningún problema entonces la fe es bueno tener fe que interesante eso bueno nos escribe por aquí nuestra amiga Débora Arroyo que le extrañamos mucho aquí mi esposo murió tres veces Dios le devolvió la vida luego lo desahuciaron de eso hace tres años y sigue predicando las buenas nuevas de salvación Pedro que lo hemos tenido también el programa varias veces también nos escribe a través de de YouTube nos dice yo también he recibido de sanidad divina para mi hijo estaba grave en el hospital cuando tenía 18 meses y no encontraban lo que tenía ese día entendí que mi hijo no me pertenecía a mí o sea ella dijo pues no me pertenece así que yo dejo esto a un lado no puedo hacer más nada me arrodillé y oré con todas mis fuerzas y al instante entró la doctora en el diagnóstico de mi hijo eso hermanos es un milagro para gloria y honra de nuestro señor Jesús bueno yo he estado con Luzmi su esposo y sus hijos en la misma mesa y de verdad que saludable todo todo saludable así que qué bueno eso ya llegamos a la parte final del programa perdonen las personas que se quedaron en línea pero qué bueno que han podido contar estas historias que estas historias nos ayudan a todos nosotros en la fe gracias por apoyar este programa oren por mí estoy pasando también por por situaciones de de decisiones que he tenido que tomar puertas que se están abriendo no todas las puertas que se abren uno rápido debe entrar uno debe de orar a Dios y decir es lo que tú quieres es por donde tú quieres que yo entre porque pues hay un algo pues importante para uno es que uno tiene que buscar siempre hacer la voluntad de Dios y que se cumple el propósito y hay puertas que uno puede ver pues qué bueno esto y pero uno no se debe apresurar a entrar simple debe consultarle a Dios y decirle dime señor si yo debo entrar por aquí le pido a ustedes que oren por mí son cosas muy buenas que están pasando en mi vida en mi carrera y pues no se olviden pues siempre señor mira Ray se los voy a agradecer gracias Héctor Samuel nos vemos mañana claro que sí nos escucharemos mañana en otra dirección de la terapia de la mañana buen día buen día seguro que sí no se olviden de la terapia no se olviden de la terapia